Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrata después de haberte dado lo más bella de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidas de ella de mí Probablemente fue de un poco tu cariño para mí ¿Qué hora de qué tienes? Hoy como yo gozaba y sabrá Dios que Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas de que de olvidar Que es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidas de ella de mí Probablemente fue de un poco tu cariño para mí Qué hora de qué tienes Hoy como yo gozaba y sabrá Dios que Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas de que de olvidar Que es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé mi vida Lo sé si me iso Porque es más fácil que teIDE